Como siempre yo te seguiré, yo pido que correntas a mi corazón No hay explicaciones para esta pasión, solo nunca soy el matado Yo no pudo para hacer la acción, yo no pido que correntas a mi corazón Por esa mala racha que hubo que aguantar, y la vuelta se nos faltaba A la racha que vamos a ganar, en la racha que vamos a ganar Jugar el argentino siendo delante, a pesar de todo vas a ver Como siempre yo te seguiré, yo pido que correntas a mi corazón No hay explicaciones para esta pasión, solo nunca soy el matado Yo no pido que correntas a mi corazón, en la racha que borramos se va a terminar Todas esas malas rachas que hubo que aguantar, y la vuelta se nos faltaba A la racha que vamos a ganar, en la racha que vamos a ganar En la racha que vamos a ganar, jugar el argentino siendo delante Como siempre yo te seguiré, yo pido que correntas a mi corazón No hay explicaciones para esta pasión, solo grita soy el matado Todos juntos para ser campeón, y el día que volvamos se va a terminar Todas esas malas rachas que hubo que abordar Y la doctora se nos ganaba Al azul le vamos a ganar De cuales nos dejábamos nunca imaginé Jugar en el argentino siendo delante Ya pensé que todo lo sabe Como siempre yo te seguí bien Los chingos que te detenian Mi corazón es de hecho Todos los chingos que te detenian Todos los chingos que te detenian Todos los chingos que te detenian Todos los chingos para ser campeón Y el día que borramos se va a terminar Todas esas malas rachas que hubo que abordar Y la doctora se nos ganaba Al azul le vamos a ganar De cuales nos dejábamos nunca imaginé Jugar en el argentino siendo delante Y la doctora se nos ganaba 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 Gracias.